Enviamos la viuda alegre para el comandante Barra, Barra, todos los amigos Se lo acompañan, por supuesto Al Pesejado Uno de los temas que están pendientes, están pidiendo Me duro que sí, vas a ver en los corridos De los novilleros de la sierra Que no podían faltar en cada fiesta Por allá en la sierra, ¿cómo van a costarles De dólares, de billetes, con una canción? Se lo enviamos la viuda alegre, dice ella Calle de la Palma Real ¿Por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo Que lo ha matado su esposa Como a las once de anoche Conchita empieza a pensar Voy a matar a mi marido Para poder pachanquear Luego que ya lo mandó Se la echaba y lo podía Perdóname maridito tesorón Del alma mía La gente lo comentaba La gente se lo decía Ay, maridito de alegría decía ¿Cuánto pasaba? ¿Cuánto pasaba? El juez de letra le dice, Conchita, no llores mal Al cabo no te castigo por viudar, me gustas y mal Entre parranda y parranda, Conchita se divertía Ya se la llevaban presa y de la justicia reía Gritaban los criminales allá en la ciudad de Albania Va a festejar a Conchita que pasaba un día La gente lo comentaba, la gente se lo decía Ahí van a ver una alegre decía, cuando pasaba La mal pagadora dicen por ahí Fuera de esa dicen La mal pagadora dicen por ahí